Lo primero que tienes que hacer para salir de una relación tóxica es darte cuenta, identifícala, reconoce que la estás viviendo, no la niegues. Si tu pareja te humilla, te descalifica, o de forma sutil te hace comentarios chistosos, se burla de ti, te pone apodos, o te pega, y luego te lleva rosas, y se repite este círculo vicioso, por favor, párale, 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 y busca ayuda profesional para superarlo. Es un foco rojo y tienes que poner atención. Número dos, una de las mejores formas de superar una relación tóxica, dicho por los expertos, es fortalecer tu autoestima. Eso es quererte a ti misma. Y lo primero es lograrlo y aceptarlo con la firmeza que mereces, porque te tienen que tratar con respeto, pero para eso te tienes que respetar a ti misma, primero tú. Número tres, los psicólogos identifican al desamor como un proceso en el que se experimenta un dolor emocional causado por el fin, cuando termina, una relación amorosa. Y es muy común vivir esta ambivalencia afectiva. Entonces, ahí es donde uno tiene que tomar el toro por los cuernos. Evita la negación, confróntalo. Cuando una relación se acaba y se acabó, punto. No te compadezcas a ti misma, no te tires al piso para que te levanten, porque no. La vida sigue y uno merece ser feliz y tú eres responsable de tu propia felicidad. Cuatro. Número cuatro, si tu corazoncito está herido por el desamor y quieres superar esta etapa, yo les recomiendo esto a mí. Esto me lo sé muy bien. Cierra el ciclo. Se dice fácil, ¿eh? Pero bueno, es una tarea difícil, pero tú puedes, de verdad. Mira, si alguien te rompió el corazón, ocúpate. Haz ejercicio. Haz lo que dice yo. Aprende a peluquear perros. Aprende cosas nuevas. Vete de viaje. Y no se te ocurra llamarle a Alex, por favor, porque es así como que volver a abrir la herida. Entonces dime, ¿cuándo va a cerrar? No, 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 no. No abras heridas. Ciérrala y a otra cosa, mariposa. Número cinco de las cinco mejores. Tanto para salirse de una relación tóxica como para superar el desamor, una buena idea es que fortalezcas el alma de forma positiva, ya sea a través de grupos de autoayuda, fe espiritual, terapia. Evita la gente negativa, la gente que está criticando, que siempre está juzgando y que siempre son negativos. No, rodéate de gente positiva, alegre, redescubre que tú eres un ser de luz y eres capaz de brillar aún en la más densa oscuridad.